Si baritas solo quieren jumbo, ya no quieren high pro Los cupos sin escrúpulos, todo esto antes era campo No lo hacemos por el Lambo, no, no Todos contra todos peleando, Royal Rumble Tengo problemas con la whip como Zach Randall Nunca fuimos favoritos como Kurt Angle Nunca fuimos eruditos como Bob Powell Al final dos caen como Twin Towers Entro en el beat like y los de Chawin Yo quería ser único pero somos iguales Aprende a defenderte como Ben Wallace Si no quieres ver tu espalda llena de puñales Estoy pensando en esas camis colgando Nostálgico, corazón de hielo como el río Hudson Me peleo con el público, Stephen Jackson Acostumbré a perder Spike, Glenn y Madison, we're up son Con 16 y Val Barraka no escuchaba Red Bond Me ponía todo ciego, no quería ni hoes Me cogió el John Coney y me dijo let's go Todo pasa por algo en mi bro, yo ya aprendí la lección Estuve a punto de cumplir mi misión Siempre voy de verde como Boston cabrón Quiero mi cara en esas bolsas como Gary Payton El tiempo pasa fast como Lanchas con Haas El tiempo pasa fast como Lanchas con Haas Se yo el tiempo pasa fast como Lanchas con Haas Se fue como Damato y me dejó solo como a Mike El tiempo pasa fast como Lanchas con Haas El tiempo pasa fast como Lanchas con Haas Se yo el tiempo pasa fast como Lanchas con Haas Se fue como Damato y me dejó solo como a Mike Estoy viendo esos highlights, Glory Days no volverán El rookie de ayer hoy se va a jubilar Porque el tiempo pasa fast como Lanchas con Haas Se fue como Damato y me dejó solo como a Mike Perdieron el high para la chupan Boogie Nights Todo está lleno de fantasmas Patrick Swice Los chavales bebiendo jarabe y Sprite Yo fumando dry, yo fumando ice Estoy bien Prim, always the chill Siempre de verde como Paul Pierce Casi no hago rap, estoy haciendo cheese Quieren subirse a mi barco, parecer de Greenpeace Pasa el tiempo y sigo fresco como una MILF Pasa el tiempo y solo queda resistir Ya no queda nada de aquel MVP Porque el tiempo pasa fast como Lanchas con Haas El tiempo pasa fast como Lanchas con Haas Se fue como Damato y me dejó solo como a Mike El tiempo pasa fast como Lanchas con Haas Se fue como Damato y me dejó solo como a Mike Gracias.